Desde este gobierno lo que estamos fomentando es cualquier tipo de movilidad sostenible, sobre todo probarla dentro de la ciudad como laboratorio de pruebas de movilidad e implantarla o adaptarla a las necesidades de los zaragozanos. Ya lo vimos hace unos años, fuimos pioneros en traer patinetes, motos eléctricas y el mercado de la movilidad va cambiando continuamente y ahora estamos viendo unos triciclos eléctricos o unas motos que ya se han podido ver en otras ciudades. Nuestra intención es traer esa movilidad para que los zaragozanos la prueben, ser un banco de pruebas y que si ellos lo deciden que puedan quedarse para que esta movilidad sostenible se impregne de toda la ciudad. Podemos ver que la flota se ha revolucionado estos últimos años, hemos conseguido introducir autobuses eléctricos que son más sostenibles y menos contaminantes, tenemos 68 autobuses eléctricos y pronto van a venir 40, más de 100 autobuses ya, lo que es un tercio de la flota podrá ser eléctrica. Nos adaptamos a esa sostenibilidad que nos pide Europa y sobre todo prestamos un mejor servicio con estos autobuses más novedosos. Creo que ahora mismo la movilidad va por otros derroteros, el apostar por una movilidad tan inflexible hace que no tenga ni idea el Partido Socialista de cuál es la movilidad del futuro. Nosotros apostamos por unas líneas de bus reforzadas, por un autobús eléctrico y por una movilidad sobre todo que en ese aspecto sea flexible y que se pueda adaptar a los ciudadanos de Zaragoza y no los ciudadanos de Zaragoza a adaptarse a la movilidad que se imponen desde los gobiernos. Zaragoza está trabajando en esa zona de bajas emisiones, pero sobre todo lo que quiere Zaragoza es sacar una buena zona de bajas emisiones y una zona de bajas emisiones acorde a nuestra ciudad, no una zona de bajas emisiones que esté alejada de la realidad de Zaragoza y de la realidad de los zaragozanos. Por eso estamos trabajando, estamos midiendo, estamos redactando un proyecto y tendremos una zona de bajas emisiones seguramente en el mes de mayo. Lo que no podemos hacer es sacar zonas de bajas emisiones, como ha podido sacar Barcelona, que luego nos la tumben los jueces. Creo que para sacar adelante una cosa tan controversia como es la zona de bajas emisiones creo que hay que trabajarlo desde la parte más técnica y sobre todo también hay que trabajarlo de la mano de lo que es la ciudad de Zaragoza. Consideramos que una ciudad climáticamente neutra va a mejorar la vida de los zaragozanos. Somos la segunda ciudad con mejor calidad de vida y esperamos a ser la primera y esa mejor calidad de vida se consigue a través de unos mejores servicios públicos, se consigue a través de unas mejores infraestructuras, se consigue a través de unas políticas sostenibles, medioambientales, modernas, que sean capaces de transformar esa vida y que los zaragozanos elijan quedarse a vivir a Zaragoza y que mucha gente de fuera que está eligiendo ciudades para vivir y más ahora con el cambio digital, el teletrabajo, elijan Zaragoza como una ciudad ideal para desarrollarse en calidad de vida.